Como estudiante o profesional, a veces tendrás que reunir información sobre un tema, para un trabajo o para analizar un problema o tomar una decisión. A esto también se llama revisar la literatura o el estado del arte sobre la cuestión. Para cualquier avance en el conocimiento, siempre hay que partir de lo que ya se conoce. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo preparar una búsqueda de información? Aquí van unos consejos. Aproxímate al tema usando manuales, obras de consulta o un rastreo inicial en la web, para obtener una primera idea de lo que estás indagando. Define los elementos del tema que más te interesan, aspectos, fechas, lugares, condiciones, etc., concretando el alcance o prioridades. Reúne terminología, los conceptos y palabras clave con que se aborda tu tema en la ciencia, incluyendo términos alternativos para combinarlos luego en el rastreo. Reúne la terminología en inglés si te hace falta documentación internacional, como es frecuente. Escoge buscadores y bases de datos adecuados para reunir la información y entérate de cómo funcionan para aprovecharlos bien. Pon todo esto por escrito, el tema ya definido y concretado, la terminología en una tabla o mapa de conceptos, etc. Anotarlo todo ayuda a aclarar y fijar ideas. Como ves, reunir información científica es un proceso de indagación, de avance gradual. Enfócalo así. Y consúltanos en la biblioteca qué buscadores o bases de datos son más convenientes en tu caso o cualquier otra duda que tengas sobre esto.